Este viernes será inaugurada la estatua del hijo mayor de Cartagena, Álvaro José, el Yoé Arroyo, en la plaza que lleva su mismo nombre. La estatua que cuenta con tres metros de altura fue creada por el escultor Oscar Noriega. Quisimos hacerle una insignia del Yoé Arroyo con su vestido africano, que es la característica de él, mostándole su swing, tocando la clave, con la clave en sus manos, y con un movimiento alegórico a la alegría, o sea, el tipo está contento. Y entonces ese es más o menos el estudio que se hizo para realizar la obra. Al acto fueron invitados los familiares del cantautor cartagenero, así como importantes personalidades. Vamos a todos este viernes a la inauguración de la estatua del cantante cartagenero Yoé Arroyo, conocidísimo, excelente cantante, querido por todos los cartageneros y las cartageneras. O sea que hacemos una invitación especial a todos a asistir el viernes a partir de las 5 de la tarde en la nueva plaza del Yoé Arroyo, antigua plazoleta de la Olímpica. Todos los cartageneros están invitados a ser parte del lanzamiento de la estatua del Yoé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!